Hugo Suárez, presidente comunal de Los Cedros, hoy en Punto de Partida nos cuenta en detalle la obra de la capilla y se aproxima la fiesta patronal. Sí, estamos ya en los tramos finales, haciendo todos los retoques, digamos las terminaciones que es lo más lerdo, pero llegamos nosotros el primer domingo de agosto, no, el día 8 de agosto, va a ser el segundo domingo, tenemos previsto la inauguración porque el día 7 es San Cayetano, nuestra capilla, el santo patrono es San Cayetano y va a estar inaugurada, o sea, nos ha llevado bastante tiempo, esta la comenzamos casi cuando comenzó la pandemia y bueno, no la paramos porque dijimos, fuimos avanzando así, cuando entrábamos en cuarentena fuerte teníamos que parar y así fuimos trabajando de a poco, pero gracias a Dios vamos a llegar a tiempo y en términos para este 8 de agosto que va a ser la inauguración. Exacto, porque justo nuestro santo patrono va a ser relacionado con el día del niño, así nació nuestro patrono, ¿no? Con un día del niño y bueno, estábamos festejando el día del niño, nos estaban ayudando los curas que venían acá a hacer misa y dice, bueno, tenemos que elegir el santo patrono, mira, hoy es 7, el día de San Cayetano, el día del niño y bueno, ya así fue por conformidad de todos y elegimos este santo, ¿no? Así que nosotros siempre relacionamos el día del niño y la patrona en la misma fecha y ya el año pasado tuvimos, lo realizamos una patrona, les digamos una procesión en vehículos, no hubo una misa donde estuvo el padre, no más se transmitió por la radio local, la FM y nosotros escuchamos la misa desde los vehículos de su casa y bueno, así se realizó la patrona y ese mismo día después, luego se hizo por la misma radio FM, los sorteos de juguetes del día del niño que los chicos participaban por teléfono en la radio, ¿no? Y este año creo que va a ser igual, nosotros pensamos que ya para la, en aquella época dijimos el año que viene cuando inauguremos la capilla, seguramente vamos a poder estar todos juntos y bien y bueno, está llegando, ya falta muy poquito, nos queda este mes y el que viene no más y las cosas cada vez están peor, así que vamos a hacer votos de que esté bien todo, que esté lindo y que podamos realizarla, ¿no es cierto? Pero si no se puede, bueno, se va a hacer con la misma forma que se hizo el año pasado.